¡Hola Ciudadanos de Bimbombo! ¿Cómo están? Yo soy Kat Power. Yo soy Aispak. Aispak no está, Aispak no está en este video, pero yo sí y les voy a contar lo que me pareció la expansión de Pokémon Espada y Escudo Isla de la Armadura. No es secreto que la comunidad de Pokémon está muy enojada con Pokémon Espada y Escudo. Algunas de estas quejas me parecen muy ridículas y como ya por favor que se detengan, pero otras sí me hacen mucho sentido. Reseñamos el juego base ya, ya lo jugamos, pero ahora les voy a contar un poco acerca de la expansión Isla de la Armadura, Isle of Armor, que finalmente jugamos y terminamos. La verdad es que, si bien el juego base tiene algunos problemas como en la conexión a internet y el juego en línea, en esta expansión esos problemas se hacen muy evidentes. Aquí les cuento qué fue lo que me pareció. Primero que nada, ¿qué es Isla de la Armadura? Isla de la Armadura o Isle of Armor es la primera expansión de Pokémon Shield y Pokémon Espada. Para jugarla tienes que contar con el juego base y comprar el paquete de expansión. El paquete cuesta 674 pesos, pero no solo incluye Isla de Armour, también incluye Crown of Tundra, pero Crown of Tundra todavía no sale. Aparte, hay dos paquetes diferentes de expansión, entonces tienes que fijarte y comprar bien el paquete del juego que tienes porque si no, pues no funciona. En Isla de la Armadura hay varias cosas nuevas, entre ellas esta área nueva completamente distinta. Es una isla a la que viajas desde la isla original de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y es como una Wild Area gigante. Todo en la isla es una Wild Area, entonces está muy padre ir caminando por ahí y que por todos lados haya Pokémon. Hay poco más de 100 Pokémon que llegan de nuevo a Isle of Armor. Algunos de estos sí son completamente nuevos, como Cuckoo, que es el nuevo legendario, pero muchos de ellos son Pokémon que ya conocemos de otras generaciones, como Squirrel y Bulbasaur y Rockruff, Staryu y Starmie y muchos, muchos, muchos otros Pokémon llegan finalmente a Pokémon Espada y a Pokémon Escudo gracias a Isle of Armor. La expansión también tiene una campaña nueva. Es muy cortita, dura como unas 5 o 6 horas, quizá un poco más si quieres llevártelo muy relajado, pero la verdad es que 5 o 6 horas es lo que te va a tomar pasar esa campaña y está centrada en este nuevo Pokémon legendario que les cuento, que se llama Cuckoo. También en la expansión hay unas cosas nuevas. Una de ellas es una cosa que se llama Maxup o Sopa Max, no sé. Es una sopa. Es una sopa que te permite darle una forma Gigantamax a algunos de tus Pokémon, no todos, pero sí algunos de ellos. Y esto solo está en la isla de la armadura, no puedes conseguir la sopa en ningún otro lado. También hay una cosa que se llama Cram-O-Matic, que es como una maquinita en forma de Cramorand, ya saben, este Pokémon pájaro que come cosas y las lanza después. Bueno, el Cram-O-Matic es una maquinita donde le metes ítems, los puedes combinar y te da otros ítems. Entre ellos pueden ser ítems como difíciles de conseguir o Pokébolas diferentes, ¿no? De diferentes tipos. De hecho, hay unos ítems regados por toda la isla de armadura que se llaman Apricorns. Bueno, no por toda la isla, más bien en esos árboles que sacudes. Ahí hay Apricorns ahora. Y con esos Apricorns puedes hacer Pokébolas de diferentes sabores. También en la isla vas a encontrar a un dude que la verdad es el dude más irresponsable del planeta. Pero bueno, lo que hizo este dude es que se enamoró de los Pokémon a Lola y se los trajo para acá. Y entre ellos se trajo muchos Diglets y se le escaparon por toda la isla, entonces tienes que ayudarle a encontrarlos. Y mientras más Diglets encuentres, te va a dar un Pokémon a Lola, ¿no? Entonces encuentras y es Diglets y te da un Pokémon y 20 y te da otro y así. La verdad está padre, está entretenido como encontrar a los Diglets. Yo, no sé, soy ese tipo de persona que le gusta buscar ese tipo de cosas, entonces me la pasé buscándolos y creo que por eso me tardé como 10 horas en acabar la campaña porque en lugar de ir a buscar lo que tenía que hacer, me la pasaba recorriendo todas las zonas buscando Diglets. Y bueno, pero ahora tengo un Bullpix a Lola y un Raichu a Lola que claramente es lo importante. También hay otras cositas nuevas como fondos para las cartas League, ropa, peinados. De hecho, te dan como el uniforme este de la Isla de la Arbadura que está muy bonito. Y también hay otras como prendas nuevas y también hay otros peinados. Los peinados están bien, pero siento que son muy poquitos. Es como de Pokémon Comón. Sé que hiciste miles y me los estás repartiendo en expansiones. ¿Por qué no solo me los das? ¡Dámelos! ¡Dámelos, por favor! Bueno, como les decía, no todos los Pokémon tienen Gigantamax. Hay una lista en el sitio. O quizá Spak la ponga aquí. Existe una lista. Entre los que tienen Gigantamax, obviamente, son los starters nuevos de esta generación en su última evolución. Obviamente, Rilaboom, Cinderace, Inteleon. Y también los starters de Kanto tienen una forma Gigantamax que obtienen con la sopa. Bueno, aquí se trata la campaña en sí. La campaña, como les digo, está centrada mucho en Kofu. Entonces, la idea es que llegas a la isla, te unes a un dojo y el maestro del dojo te dice como de ¡Oh, sí! ¡Te voy a entrenar! Y entonces te haces unos retos muy estúpidos. De verdad muy estúpidos, pero divertidos. Y después te tienes que enfrentar a él. Pero antes de eso, te da un Kofu. Y también te da un Pokémon starter de Kanto, un Bulbasaur o un Squirrel, el que tú quieras. Que está increíble y está súper bonito. ¡Ah! Y bueno, este Kofu lo tienes que entrenar, lo tienes que llevar a pasear por la isla de la armadura, tienes que hacerte su amigo para que juntos venzan una de las dos torres de la isla. Hay dos torres en la isla. Una es la torre de agua y la otra es la torre de oscuridad. Están hechas únicamente para que Kofu vaya a evolucionar. Porque Kofu tiene dos formas y dependiendo de la torre a la que venzas, va a evolucionar en esa forma. Entonces, si vas a la torre del agua y la vences, vas a evolucionar a tu Kofu en un Urchifu Fighting Agua. Y si vas a la oscuridad, tu Urchifu va a ser un Pokémon Fighting Dark. Toda la campaña está enfocada en hacer eso. Después de que vences la torre y ya como que logras conseguir la forma Gigantamax del Urchifu con la sopa que les cuento. Hay una pelea más con el Maestro del Dojo, que sí se pone medio difícil. O sea, sobre todo si tus Pokémon no están como a un muy buen nivel, se pone difícil. Los míos estaban como en 60 la primera vez que lo intenté y la verdad sí me ganó, ¿no? O sea, sí lo sufrí. Pero después ya lo subí de nivel con dulces y fue más sencillo. Aunque sí tuve que como que pensar una estrategia para vencer a cada uno de sus Pokémon. Porque pues sí usa como status y este tipo de cosas, ¿no? No es como una batalla sencillita. Está buena, la verdad me la pasé bien. Ok, una vez que lo vences se abren unos retos en donde escoges un equipo de Pokémon donde todos son del mismo tipo. O sea, todos de fuego, de agua o Dark o Fighting o whatever. Y te enfrentas a varios entrenadores con ese equipo. La verdad es que está muy interesante, está muy divertido y es un poco como funcionan las batallas estas en la torre de batalla. Pero pues aquí tienes esta onda de que cada equipo que hagas de Pokémon es solo de un tipo. Está divertido. La verdad me la pasé bien haciendo esos retos. No he hecho muchos, pero están buenos. Ahora sí, lo malo de esta expansión de Pokémon Spa y Escudo Isle of Armor es que todo es una Wild Area. Entonces, si recuerdan, en el Pokémon Spa y Escudo juego base, cuando te conectabas a internet en la Wild Area, el mundo era horrible. El framerate se caía, todo era horrible, los Pokémon hacían popping, o sea, y era espantoso, ¿no? De verdad era súper molesto. Bueno, aquí, como todo es una Wild Area, se pone peor. De verdad, a veces el framerate se me caía horrible cuando estaba conectado a internet. Y sí lo hacía como muy, o sea, muy jugable porque, vamos, estaba avanzando, supongo. Pero sí era muy, muy desesperante. Sí lo odié, la verdad, odié esa parte. Sí podría jugar sin conectarme a internet, obviamente. Pero aquí está otra cosa horrible de esta expansión. Es que para hacer la sopa esa y conseguir las formas Gigantamax, que, pues, sí son como gran parte de la pil de la expansión, tienes que conseguir unos hongos que salen aleatoriamente en cuatro lugares diferentes. Pero para que salgan, tienes que hacer Max Trade Battles. Entonces, pues, lo que yo hacía era conectarme a internet, hacer Max Trade Battles y después ir a esos lugares, ¿no? Pero, pues, si no te vuelves a desconectar a internet, no puedes pasar porque la Wild Area se pone súper estúpida. Y más allá de eso, o sea, sí, sí está terrible el problema este de la Wild Area, pero este, bueno, existe desde el otro Pokémon. Y decidieron no hacer nada al respecto. Más allá de esto, ¿por qué diablos obtienes los hongos así? ¿Por qué no solo te salen aleatoriamente en una batalla o en como batallas específicas o en espacios específicos de Max Trade Battles? No sé, o sea, no sé por qué tomar esta decisión estúpida. Pero la neta, no me gustó, o sea, no me gustó ir a buscar los hongos que aparecen aleatoriamente. Muy mal. Hay otra cosa que la verdad yo estaba muy emocionada cuando lo anunciaron. Ahora, en la Isla de Armadura, tu Pokémon puede caminar al lado de ti. Bueno, atrás de ti realmente. Un poco como funcionaba en Pokémon Let's Go. Esto no estaba en Pokémon Espada y Escudo, ahora está en Isla de Armadura. Pero, como que la implementación está extraña. Entonces, depende del Pokémon que escojas, pues unos sí van a alcanzarte y van a estar ahí atrás de ti y se va a ver bonito. Pero con otros van a ir súper lento porque caminan como a la misma velocidad que caminan cuando están en la Wild Area o cuando están en campo o algo así. Entonces, pues hay Pokémon muy lentos. Entonces, nunca los vas a ver y como que se atoran o luego regresas a ver dónde están y como que desaparecen y vuelven a reaparecer a tu lado. Y es como de, ok, sí, esto no sirve, ¿no? Pero, por otro lado, hay Pokémon como Charizard que sí son muy rápidos y te alcanzan y vuelan encima de ti y se ve súper padre. Lo mejor de esta expansión es Kupfu. La verdad, me gustó mucho. Pokémon está súper tierno y me cayó muy bien. Tiene muchas animaciones como cinemáticas. El osito, entonces, como que lo ves mucho y te encariñas con él. Entonces, está muy tierno. También me gustó mucho, como ya les dije, encontrar Diglett. También, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya están los otros starters de Kanto porque qué disrespect que solo haya estado ahí Charmander. Y digo, vamos que amo a Charmander. Ustedes saben esto, pero qué disrespect que no estuvieran ahí Bulbasaur y Squirrel desde el inicio. Game Freak, qué diablos. Qué bueno que ya está. Y nada, la campaña sí es corta, pero está bonita. Y la verdad es que la isla, como el diseño de la isla en sí y los lugares y cada zona que tiene, sí me gustaron. Bueno, y me gustó caminar por ahí y encontrar lugares nuevos y ver Pokémon en esos lugares, ¿no? Está muy, muy bonito. Porque al final esta idea de las Wilderias me sigue gustando mucho. Me sigue pareciendo que trae muy bien a la vida como imaginábamos Pokémon, pero pues tiene sus problemas. Al final, no sé si Isla, no sé si Isle of Armor por sí sola vale el precio que tiene. No lo sé, no lo creo. No sé si cuando salga Crown of Tundra y ya los tengas como los dos como paquetito completo, si digas como, bueno, quizás sí vale los 670 pesos. Por ahora, la verdad, solo al of Armor no lo creo. La campaña tiene muy poca rejugabilidad. De hecho, me habría gustado que pues estos retos que les digo de los tipos de Pokémon quizás estuvieran en las torres o que pudieras volver a usar las torres de algún modo, pero en realidad las torres solo están ahí y las usas una vez. Y bueno, si no te atrae hacer el grind para poder hacer Gigantamax a tus Pokémon, pues sáltate a la expansión, espera a Crown of Tundra y después de todo puedes obtener todos los Pokémon en ella a través de trade con gente que sí tenga la expansión. Puedes también como exportarlos de tus otros juegos. No de Pokémon Go me parece, pero sí de los otros juegos de Pokémon base y ya los puedes mover a Pokémon Home y luego a Pokémon Espada y Escudo. Y bueno, sí va a ser como más tenioso y difícil, pero sí puedes tener a todos los Pokémon. Y otra cosa es que el Pokédex lo que hicieron no es hacer que los Pokémon nuevos sean parte del Pokédex de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, sino que está en un Pokédex aparte. Es como de nunca va a volver a ver National Dex. Ya cállense, por favor. Lo peor según Shepi. ¿Por qué este juego es injugable si te conectas a internet? ¿Quién te dijo que esto era una buena idea, Game Freak? ¿Dónde están todos los demás Pokémon? ¿Por qué no hay nada más que hacer? Me aburro con tus tonterías de recolectar hongos. Lo mejor según Apolo. ¿Quién fue súper tierno y quiero ser su amigo? Y bueno, eso fue un poco de mis opiniones acerca de Isla de la Armadura. Cuéntame ustedes qué les pareció y si les gustó este video, por favor dejen like, dejen un comentario, compartan. Recuerden que hacemos streaming todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Y nada, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en streaming. Bye. 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 ¡Gracias!